Música 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 Hello mis chicos Hoy Estamos a 24 De December December no se Pero Miren mis plantas Las que no riego Porque las riega mi mamá Miren Pintaron ese helado y mamá Tienen muchísimas fotos Como que Mi madre Esta haciendo Lasañas Son las 1 De la Tarde Y subí el video Que se supone que se iba a subir ayer a las 6 A las 1 A las 12 Y Hoy Se esta subiendo el video del 23 de diciembre Y Quiero yo que se va a subir Rápido Para yo Dejarlo público a las A las 6 De hoy mismo Hoy estamos Como dije a 24 Y Como se hizo la cena ayer Que era Donde mi abuela Aquí se lo estaba a hacer como Como un tico Aquí entre Familias Entre las 3 Y mi mamá Y mi mamá me iba a dar regalo Yo Quiero comprar un regalo Pero ¿Qué pasa? No salí de mi casa Todas las veces que salí de mi casa Nunca lo comproqué Y Y ahora Ustedes saben que hace tiempo Porque No voy a amanecer Miren Como esta mi madre Haciendo Haciendo Las Bueno Preparando La Calmesita Ahí Tienen tan duras El sorriso Pero Tienen que darse de agua Para que Se aviven Y Miren La pasta Aquí Lasaya Mucha lasaña Que hay Porque miren Otro paquete Hay Voy a poner Esa 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 es dura ¿Con esa da? No Ay No sabe nada de eso Estoy Esa es la que se come Sí Claro Miren Como esta la pasta Ahí Que Lo Lo pusimos En un Yo no sé Mami lo puso así Yo no sé nada de eso No se va a ser que mami lo puso ahí Yo solo estoy Sirvo para Como camarera Que ustedes vean El asunto Sí Ya están Preparando Todo Ya le pusieron la pasta La pasta Le pusieron la salsita Mami se está guiando muy bien del tutorial ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va mami? Está muy bien Bien Ya le voy a poner la carnita Ya se lo va a poner Yo me acuerdo O me arrecuerda No sé ¿Cómo mami? Porque la gente dice Me arrecuerda Me acuerda Me acuerda Me acuerda Bueno El asunto es Que Me acuerdo de Se acabó la carne Se acabó Me hace recordar Cuando hicimos la pizza La pizza La podemos acompañar Con unos tostones Pelos Y yo sé que tú quieres decir De la pizza Y el pastelón Y el pastelón ¿Cómo lo haces? Gracias por su comentario Gracias por ¿Cómo lo haces el pastelón? Oh Oh ¿Pero primero comete esto? ¿Qué? Señores Pero mami también va a ser Ahora di que pinche Yo pensé que nada más era lasaña Yo dije Con razón Porque eso Está muy ching Eso yo me lo como yo toda ¿Verdad? ¿Cómo lo haces muchachos? Yo sé que casi de que no comen Yo no como Tú sabes que yo no como El asunto que Juanme Yo como Me lo como toda No se vaya a pegar la carne No se vaya a pegar la carne Aquí Observen Y eso es todo No se va a restaurar muy bien Puedes dejar la carne marinar Una media hora Una hora Dos horas Dentro de la refrigeradora La pueden preparar un día Una hora más tarde Realmente fueron como 50 minutos Y miren como Vamos ¿Cómo vamos? Yo me río cada vez que digo así ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Mami Ya había preparado la carne ese año Bueno Esta es mañana Y No encontramos los palitos Hombre Eso fue Hice un esfuerzo Por buscarlo Sí, claro Por Ella estaba segura De que había unos Más largos Pero no se sabe Donde está O sea Donde se puso Pero así vamos Con los Pinchitos Ay, pero se parece Pilar del pastelón otra vez De la otra vez ¿Eso está? Se pegó Se pegó A ver si va a pegar Yo sabía Ven Porque este era Era papel aluminio que tenía que poner Papel aluminio Se quedó El chín que quedó No quedó No quedó No quedó ver eso entonces lo sacaste pero no me no me llamaste para entrar para acabar las partes del grado miren cómo están los pinchos miren a la olla ya hecha entonces está muy hermoso claro que ya no estoy pegado está quemado y ya se me fue voy a cenar porque aquí es una fiesta no es porque se hizo en las cinco y me hice fuego porque me lo llevo visita y yo ya me quije porque no me muevo los regalos no parece que se van a dar ojo yo voy a dejar este bro hasta aquí está tardísimo ya voy a cenar y no sé ahora dónde me tiró lo bendito pincho ustedes ya saben la rutina verdad porque si tú ves mis vídeos y mis vídeos y los ves hasta el final saben que mi rutina es ahora que desde las 8 y son las 8 y 29 me pongo aquí con mi comida ya me preparo acá y a ver serie porque acá este es el año más aburrido más feo de todo lo que he tenido en mi vida señores yo estaba tan aburrida que ni la serie quería ver me puse llegaron llegó la vecina y se pusieron a abrir una sidra después que yo había comido todo eso se pusieron a abrir una sidra y ahí como que me animé más pero yo estaba ahí en las redes averiguando la vida de otro no se pusieron a abrir una sidra no se pusieron a abrir una sidra en mi vida 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 ¡Eres el tiempo que amo! ¡Y si ellas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Las callas! ¡Es su video preciso que paga Maya! ¡Eles es mi policía! ¡No es el calendario Maya! ¡Muere! Está donde quiera que yo more ¡A mi no pasa demora que puede que se demore! ¡Ah! ¡Eres un truquín en un mundo sin correde! ¡Yo! ¡Yo lo sé bien que es contigo! ¡Ah! ¡Por eso vivía de él pues está! ¡Oh! Se lo hizo una notra de nada ¡Ah! ¡Eres un chiquitre! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Tengo fe, tengo fe, sabes que tengo fe, caminando a pie, me superaré, así creceré, no me desperdiciaré. Oye tú, dame luz, cambia tu actitud, pensando en la calle, llora como tú, pensando en los parties, en la chantí. Tú dices que sí, pero tú no digas sí, dame un cuarto balo, profe, no quiere marear. Sabes que tengo fe, caminando a pie, me superaré, así creceré, no me desperdiciaré. Oye tú, dame luz, cambia tu actitud, pensando en la calle, llora como tú, pensando en los parties, en la chantí. Tú dices que sí, pero tú no vives así, oye dame un cuarto balo, profe, no quiere marear. No, 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 no.